No echemos cuenta a lo desordenado que puede parecer mi habitación y el maquillaje de hoy es un fail. O sea, yo lo he intentado, yo hago el esfuerzo, yo practico. ¡No! Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de cómo se ve por el título voy a seguir con la sección de compras de Amazon. He estado reviendo otra vez la segunda y la primera edición por saber un poco qué es lo que había enseñado porque no me acuerdo, mi memoria es tonta y me ha hecho gracia que un año después sigo sin haber utilizado la plancha en la tabla de planchar. ¡Haz lo que hay! Así que no me voy a entretener mucho más, como digo hay otras dos ediciones previas que si no las has visto y te interesan pues las puedes ver, está en las tarjetas o en el canal, en la lista de producción de pedidos online. Y vamos a ello. Para empezar ya, de primeras, el primer producto del que voy a hablar no lo puedo enseñar porque actualmente lo tiene grito y se trata de este mini aro de luz. Es un aro de luz que tiene un trípode y se pone en una mesa. Ese es el primer inconveniente que yo le veo que no tiene un trípode como el que yo estoy utilizando ahora mismo para la cámara y por lo tanto pudiese poner detrás sino que hay que ponerlo en alguna superficie y eso a mí pues no me viene muy bien. Pero sí que me lo compré estando en el otro piso teniendo en cuenta que allí yo tenía la mesa delante de la ventana entonces pues no me era tan incómodo utilizar el aristo. ¿Qué ha pasado? Se la dejé a Cristo para que grabase también cosas porque él tampoco tenía luz artificial así potente y ahora mismo pues lo tiene él. El precio me parece que era bastante bueno y la luz no estaba nada mal, grabé algún vídeo con él. Lo que pasa es que en esta casa pues me he comprado ya dos focos así grandes. No he utilizado demasiado pero tengo fe en utilizarlas cuando pueda grabar con gente porque claro, mientras yo esté aquí sola pues estoy delante de mi preciosa ventana y ya está pero cuando estoy con gente no me gusta grabar aquí. Me gustaría grabar en el salón que estamos más cómodos en el sofá así que ahí pues sí que le pondría los foquitos. De esto ya hablaré en otro vídeo porque también son de Amazon. Segundo producto, de primera no es tan interesante pero si te dedicas a pasar muchas horas delante del ordenador te lo recomiendo por favor 100% por 100%. De hecho tengo dos. Este es el que tengo en el trabajo que como nos vinimos a hacer teletrabajo pues también lo tengo aquí en casa una alfombrilla de ratón con un cojín para la muñeca de gel. Esto hace una diferencia que flipas. Yo lo tenía en el trabajo y no lo tenía en casa entonces cada vez que editaba en el portátil lo notaba muchísimo. El color no es por nada de especial sino porque eran los que estaban de oferta en el momento. Tienen un precio que a mí no me gusta demasiado me parece algo elevado pero es que es verdad que son productos muy buenos. ¿Qué hice yo? Pues guardarme en la lista de deseados hasta que vi un precio que dije mira pues está un poco de ofertilla y lo cogí. Eso es la maravilla. A mí los cojines que he visto de tela no me gustan tanto porque al final terminan como cediendo. Es que estos son súper súper cómodos. Yo ya es que sin esto no vivo. El siguiente producto vuelven a ser mini Funko Pops de el marquito. Tengo unos cuantos de hecho entre los 10 productos tenía como 4 o 5 que eran Funko Pops y me negaba que todos fuesen Funko Pops. Señalar cuáles son los que me compré en este momento que era no me acuerdo cómo se llama el animalillo de animales fantásticos el que roba monedas pues ese súper cute. El bebé de los increíbles ya con su mono rojo porque eso fue la época en la que vi la tercera película de los increíbles y después me compré al juego. Sí. Después compré 3 Funko Pops para la tarta de cumpleaños de mi prima de Harry Potter. Después compré un Funko Pops para regalárselo a Paula de Harry Potter por su cumpleaños que era Hermión con el cazo haciendo la poción multijugo. No lo sé pero es preciosa es divina me encantó ese Funko Pops y 3 mini Funko Pops más que son los de Capitana Marvel Abu creo que es Abu el de Aladdín y el genio de Aladdín ¿fue cuando vi la peli de Aladdín? Pues sí. Así que bueno eso como lo comento un poco por encima pues como que es uno porque son Funko Pops cogí que me lo he traído para enseñarlo pero gracias a que he visto los vídeos ya lo había mencionado entonces me he dado cuenta me he dado cuenta yo solita yo me compré el juego de Skyhawk lo enseñé en el primer vídeo de esta serie y lo volví a pillar para comprárselo para regalarlo por cumpleaños porque lo vi en oferta también le he dicho a mi madre alguna vez píllalo que está en oferta que eso lo regala en cualquier momento y es perfecto. Otro producto que me ha gustado muchísimo no pensé que me fuese a gustar tanto de verdad son unos guantes yo adoro los guantes sin dedo o sea literal me paso todo el invierno con estos guantes pero aquí cuando me ponía y tal o cuando me ponga jugado cualquier cosa si se me enfrían las manos que es el 100% de las veces en invierno utilizo guantes pero de tela vale no de esto sino de tela de jersey para conducir todas las mañanas también utilizaba esos guantes y estos me los compré para un disfraz de Bruja Escarlata y me los pedí en rojo y en negro en dos tallas distintas y al final me quedé los negros y los he tenido en el chaquetón todo el invierno de hecho he tenido que ir a buscarlo al chaquetón yo me lo ponía siempre 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 de camino de mi oficina al desayunar al bar y de vuelta todos los días de este santo invierno lo recomiendo mil el precio a ver no es barato creo que eran 20 y pico euros 13 euros no me acuerdo no tengo ni puta idea no sé para qué intento acordarme pero en serio si se me estrope o cuando se me estropeen me los volvería a pillar sin lugar a tutas otro producto voy a enseñar tanto el número 1 como el número 2 así que lo enseño juntos son dos juegos de la Switch me dio por ahí de pronto y me compré tres juegos de la Switch super cerca Jan Sands 2019 gloria pura a mi me gusta mucho los jazz dance me gusta mucho bailar y es la forma más fácil que tengo de hacer ejercicio porque no me gusta hacer ejercicio en casa sin clases el 2019 me gusta mucho es verdad que los anteriores no los he tenido como tal pero ahora que me pillé en la cuarentena el mes este de On Limit hay muchas canciones antiguas que me están gustando pero no sé si el juego como tal me lo pillaría ¿qué pasa? que después me pillé el de 2020 porque de pronto se puso a 26 euros de 50 o 60 que estaba al inicio así que lo pillé sin lugar a tutas y no me gusta tanto hay canciones chulas pero así por lo general es como así que recomiendo muchísimo más el 2019 si te quieres pillar alguno de los dos y no sabes exactamente el cual de todas formas en internet puedes ver todas las canciones que tienes y puedes ver si a ti te gustan más unos u otros pero 2019 aunque no sé si es en orden ya lo enseño el tercer juego con el que me hice fue el de Harry Potter cuando yo me compré la Switch solo me compré un juego y Paula me dejó varios el Mario Odyssey que me lo pasé prácticamente entero y el de Harry Potter que sí que es verdad que no me lo pasé para nada para nada entero no sé si jugué un año o dos y se lo tuve que devolver porque obviamente ella quería jugar así que me lo terminé comprando y el objetivo que tengo en mayo es intentar terminármelo porque esto si no recuerdo mal fue septiembre o octubre cuando me lo compré me volví un poco loca y me compré unos cuantos entonces tengo como objetivo terminármelo no sé si lo terminaré porque es que realmente no sé cuánto me queda pero sí que me estoy esforzando por si tengo una duda entre qué hacer coger la Switch me está gustando muchísimo de hecho me gustó tanto que me cogí el de los increíbles también de Lego pinta chulo pero de ese no puedo decir absolutamente nada es de Harry Potter súper guapo además tiene unos puntos de humor muy graciosos el siguiente producto es un producto que devolví se trata de un cómic de Memoria de Idún si acabas de reconocer lo que acabas de mencionar ven a mí te quiero Memoria de Idún fue la saga de libros que me hizo enamorarme de la lectura yo no leía absolutamente nada no me gustaba leer pero nada 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 y con Memoria de Idún me enganché totalmente y no eran libros finos o sea me sorprende a día de hoy de hecho tenía el primero de Harry Potter durante años y años y no le había echado ni puñetera cuenta y cuando me leí los de Memoria de Idún después me leí los de Harry Potter el caso Maravilla pura y dura eso me lo tengo que volver a leer porque los tengo ahí en mi colección fue una historia que me llenó muchísimo Christian Christian o sea amor y Jack Jack le puse un mote a un amigo mío del colegio de Santi y desde que me leí los libros para mí Santi era Jack a día de hoy le sigo llamando Jack pero el caso que cuando me enteré por Alexa Berry de que había una manga de Memoria de Idún dije me llevo a casa y cuando lo vi no me acuerdo a quién pero yo grabé un vídeo diciendo esto esto o sea me parecía un robo pero tal robo que lo devolví 12 con 30 pavos para una cosa así si te has leído el primer libro tres capítulos dos capítulos es que no hay más es que no da tiempo a más son imágenes con un poquito de texto y en serio es que cuando yo vi las dimensiones digo no me lo puedo creer yo creía que iba a ser no sé medio libro que fuese un poquito o sea se van a forrar como la gente esté comprando todos los mangas se van a forrar mi indigna de tanto que lo devolví el siguiente producto que compré fue un regalo para mi sobrina para su cumpleaños fue un juego de mesa de Java se llama tesoro brillante y es como una isla en la que tú caen muchas piedras y tienes que intentar que caiga en tu sitio en honor de otro están las piedras preciosas como dentro de unos aros y los que tienes que ir levantando los aros intentando que o se caigan las piedras del otro o yo que sé que mierda me pareció muy 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 bonito a la vista he podido jugar con ella dentro de unas cosas y otras no lo he probado pero lo tengo pendiente porque mi hermana me dijo que le gustaba pero que le parecía muy fácil me extraño un poquito por el vídeo que yo vi antes de comprarlo porque me pareció que tenía algo de dificultad era un juego que podían utilizar mucho mis sobrinas así que tengo pendiente verlo pero de primeras me pareció muy bonito así que por esa parte lo recomiendo para regalarlo a niños que sepas que les gustan esas temáticas y el último producto que voy a hablar en el vídeo de hoy es el maravilloso cristal temblado que está en mi pantalla supuestamente yo tendría que tener dos o sea este puesto y otro durante la cuarentena dije mira María ¿por qué no aprovechas que no estás sacando el móvil a la calle y lo cambias y lo tienes nuevo porque está destrozado o sea destrozado también es verdad que yo esperé a poner la pantalla cuando ya se me cayó el móvil y se me destrozó por un lado aquí está rota completamente yo a mi ritmo mi jefe pidió el mismo que me pidió la alfombrilla pidió una funda bueno pidió un pack no sé si fue este mismo pero tenemos el mismo móvil el otro me lo regaló a mí por ponérselo porque yo soy la colocadora oficial de protectores de móviles ¿qué pasó? pues que al día siguiente se me cayó el móvil y me cargué el protector así que después de un tiempo decidí comprarme de nuevo me compré el pack de dos y a ver bien lo que pasa es que yo la verdad es que soy muy simple con esto mientras yo pueda seguir viendo yo lo voy a seguir utilizando aquí está destrozadita pero destrozadita totalmente pero me da igual mientras yo pueda seguir utilizando el móvil ¿ves la raja? pero así va a seguir porque además yo pensaba que tenía otro por ahí guardado y parece que no y me indigno y yo no voy a gastar ahora mismo más dinero lo recomiendo no se me ha despegado y no se hemos vuelto a romper la pantalla teniéndolo bueno y ya está eso era todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así que le des a like que lo compartas para que más gente le llegue la info y que te suscribas para ver más vídeos de este y de otras temáticas por favor si es algo que no consideras que sea necesario no lo tienes por qué pedir ahora te lo pones en la lista de favoritos de deseados y cuando baja incluso más de precio pues entonces lo pides también entiendo que hay que reactivar ese negocio porque si no pues se va a pique muchas cosas de la vida por contra no estoy saliendo a la calle he salido dos veces desde el 13 de marzo a ver cómo va la próxima semana que el lunes ya se puede empezar a visitar a familias y yo voy a aprovechar también para hacer compra de esas grandes de casa espero que todo vaya muy bien y que pases una buena semana nos vemos el próximo domingo con el vídeo de temática de tercer domingo de mes que no sé qué será hasta luego chau ¡Gracias!